Si les parece, empezamos. De uno, buenos días. Como algunos de ustedes recuerdan, desde el Gobierno socialista, la pasada legislatura, creo que se puede afirmar que dimos un gran impulso a las políticas de paz, memoria y convivencia. Les recuerdo que el objetivo prioritario de ese Gobierno socialista era combatir a ETA y a quienes le daban cobertura en todos los frentes para acabar con el terrorismo y consolidar la paz y la libertad. Ese fue el eje fundamental de nuestra acción de Gobierno, fruto de la política de firmeza democrática y tolerancia cero, también del trabajo de las diversas policías, de la justicia, la colaboración internacional, el rechazo de la ciudadanía al terrorismo. Conseguimos que ETA abandonara todas las actividades terroristas y, desde el diálogo, buscamos el máximo consenso político, institucional y social para que la política de paz y convivencia se desarrollara desde la firmeza democrática y desde principios de memoria, verdad y justicia. Defendiendo siempre principios éticos y democráticos de pluralidad, respeto y convivencia, impulsamos los decretos de reconocimiento a las víctimas del terrorismo y a otras víctimas, impulsamos diversos actos de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, el mapa de la memoria, el día de la memoria como instrumentos fundamentales para que nunca se olvidara el drama y el dolor que había soportado la sociedad vasca, la presencia de las víctimas en las aulas como un instrumento fundamental para la educación en valores éticos y democráticos de convivencia y tolerancia entre los alumnos, el propio acuerdo del Calton para impulsar esa educación en valores en todo el sistema educativo, el Instituto de la Memoria y la Convivencia o el memorial para las víctimas del terrorismo. Todas estas iniciativas formaban parte de un todo, tienen que seguir formando parte de un todo, porque tienen como objetivo recordar el drama, el dolor, el sufrimiento que el terrorismo ha causado en nuestra sociedad para que nadie en el futuro tenga la tentación de utilizar las actividades terroristas o justificar estas para defender presuntas causas políticas. También tienen que formar parte de un todo todas estas políticas para desde la más firme exigencia ética y democrática trabajar para que aquellos que habían dado amparo y justificación a las actividades terroristas se alejen de ETA y puedan incorporarse plenamente a la actividad democrática y a la convivencia pacífica. También para impulsar una política de convivencia para que todos juntos podamos construir el futuro de convivencia en paz y en libertad. Nosotros queremos trabajar por todo esto, pero vemos con preocupación como la antigua Batasuna o Isortu, lejos de dar pasos adelante, siguen encastillados en un intento de justificar la violencia por la presunta existencia de un conflicto político o, lo que es peor, siguen sin asumir las responsabilidades de su pasado de apoyo y justificación a la violencia y pretenden que partamos de cero sin, además, asumir principios básicos y éticos que son necesarios para construir el futuro y que todos hemos, por cierto, ya acordado en el Parlamento menos ellos. Por otra parte, también vemos con preocupación como el Partido Popular, que tiene responsabilidades del Gobierno en el conjunto de España, sigue sin incorporarse a los diálogos, a la búsqueda de acuerdos necesarios para construir el futuro juntos. Y vemos con preocupación también como desde el Gobierno nacionalista algunos de estos proyectos que he citado están paralizados o no se impulsan con el suficiente empuje que tienen que tener. Y lo que es más importante, a través de una política de lenguaje ambiguo, complejo, se pretende contentar a todos. Y esto es un camino equivocado, además de que no es posible, porque no será posible con un lenguaje ambiguo, sin ser exigentes ética y políticamente, desde un criterio democrático, poder acordar con nosotros. También nos preocupa que no se hable con claridad de que el objetivo prioritario de todos, también del Gobierno, sigue siendo que ETA desaparezca definitivamente sin ninguna contraprestación por hacerlo. Y, desde luego, este debería ser un objetivo de todos, no el objetivo de buscar la entrega de armas. El objetivo que tenemos como país y como sociedad es que ETA desaparezca definitivamente, porque la historia está plagada, desgraciadamente, en situaciones similares o parecidas a la que hemos vivido en Euskadi, de grupos terroristas que entregan armas y que esto no es suficiente y que después vuelven a la actividad terrorista. El objetivo es conseguir que ETA desaparezca definitivamente. Pero seguimos viendo cómo, por ejemplo, en documentos del Gobierno, en la última propuesta de su plan de paz y convivencia, se habla con ese lenguaje ambiguo de que en vez de hablar de terrorismo, se habla de violencia, en vez de hablar de asesinados por ETA, se habla de muertes. En definitiva, con ese lenguaje que intenta contentar a todos, huyendo de la claridad básica y necesaria, porque no podemos volver a equivocaciones del pasado y tenemos que ser todos claros. Las palabras son muy importantes y parece que el Gobierno tiene más como objetivo conseguir un acuerdo a cuatro, sea cual sea el acuerdo, que el contenido del acuerdo. Y, por supuesto, a los socialistas nos importa que busquemos consensos, que busquemos acuerdos, pero nos importa y mucho el contenido de los acuerdos. No nos vale cualquier acuerdo. Y nosotros no vamos a rebajar las exigencias éticas y democráticas, no vamos a rebajar los principios éticos y democráticos básicos, que, por cierto, como he dicho, hemos aprobado todos ya en el Parlamento, menos EH Bildu, y que son los principios que tienen que marcar la política de memoria, paz y convivencia que acordemos. Nosotros no vamos a dar pasos atrás, vamos a seguir siendo exigentes con el mundo de Sortue a Chibildu, porque esto es lo que pretenden, es precisamente que volvamos atrás para acompañarlos en el recorrido que ellos tienen que hacer. Y esta es una equivocación. No vamos a dar pasos atrás. No vamos a permitir que sigan justificando su pasado, que no asuman las responsabilidades y las equivocaciones de ese pasado que tuvo dramáticas consecuencias por su política de apoyo al terrorismo. Nosotros estamos dispuestos a ir más despacio. Estamos incluso dispuestos a parar, si es necesario. Pero para que Batasuna avance, no estamos dispuestos a dar pasos atrás para acompañarles a ellos en el recorrido que tienen que hacer. No vamos a cometer esa equivocación. Ni, por supuesto, ni estamos dispuestos a que no asuman sus responsabilidades o que se reescriba la historia para blanquear el pasado del mundo de Batasuna. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de su pasado. Tiene que quedar claro que nunca hubo ni habrá justificación para las actividades terroristas y que hubo gente en Euskadi que fue asesinada y gente que asesinó. Hubo gente que cometía actos terroristas y gente que defendía la democracia la libertad y los derechos humanos. Nosotros vamos a seguir exigiendo y reclamando a todos que tenemos que reclamar a ETA, que se disuelva sin ninguna contraprestación. Este es el principal objetivo que tenemos. Y tenemos que desarrollar una política de memoria que se haga desde la verdad, de lo ocurrido. Por eso, una vez más, y una vez que hemos acordado con el Partido Nacionalista Vasco impulsar en el Parlamento el Instituto de la Memoria y la Convivencia, queremos también impulsar la otra pieza de memoria fundamental, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, porque, insisto, ambos son instrumentos complementarios y absolutamente necesarios para desarrollar una política de memoria y convivencia por la que tenemos que apostar. Para los socialistas, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo tiene que ser un medio primero para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, recordar el daño causado, el sufrimiento, el dolor que el terrorismo ha causado en la sociedad, recordar desde la memoria de verdad y justicia lo que ha pasado para que nadie tenga la tentación de volver a usar el terrorismo o la violencia en Euskadi. El Centro Memorial tiene que, desde luego, difundir valores de paz, de democracia, de convivencia, difundir valores éticos y democráticos, constituir una memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la ciudadanía la defensa de la libertad, los derechos humanos y también las políticas contra el terrorismo. Este proyecto se recoge en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo que aprobó el Congreso de los Diputados el 22 de diciembre del 2011. En enero del 2012, este proyecto de ley prevé en el artículo 57 que este memorial a las víctimas del terrorismo tendrá su sede en Euskadi, fruto de esa ley y también de la política que había desarrollado el Gobierno socialista. El 24 de enero del 2012, a iniciativa del Gobierno vasco, firmamos un protocolo el Gobierno vasco y el Gobierno de España para impulsar conjuntamente el memorial a las víctimas del terrorismo. De este protocolo se creó una comisión bilateral compuesta por cinco miembros de ambas administraciones para que, en el plazo de seis meses, elaboraran una propuesta para la puesta en marcha del citado centro. Esta comisión emitió un informe en mayo, el 22 de mayo, en la que proponía mecanismos de cómo regular la constitución del memorial, el organismo que tenía que gestionarlo y otros aspectos relacionados con la puesta en marcha. A partir de ahí, como ustedes saben, entramos en verano, después en la celebración de las elecciones en Euskadi. Los socialistas esperábamos que, una vez constituido el nuevo Gobierno nacionalista, se retomaran las negociaciones entre los dos gobiernos para que el citado memorial de víctimas del terrorismo fuera una realidad lo antes posible. Desgraciadamente, después de seis meses de constituido el Gobierno nacionalista, el Gobierno vasco nos comunica por escrito a una pregunta formulada por los socialistas que no tiene conocimiento de ninguna acción o desarrollo de los acuerdos que se habían llegado en su momento por parte del Gobierno de España y que, además, no detecta posibilidades de reunirse con el Gobierno para impulsar este proyecto. Así lo confirma, no solo por escrito, sino también el propio secretario de Paz y Convivencia en el Parlamento recientemente. Por todo ello, y desde la convicción de que el memorial de las víctimas del terrorismo, como les he dicho, es un instrumento fundamental para la memoria y la convivencia que tenemos que construir en Euskadi, y es por lo que hemos presentado una proposición no de ley en el Parlamento en la que, por una parte, reclamamos que el Parlamento vasco inste al Gobierno de España para que, en cumplimiento de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo y en virtud de los acuerdos alcanzados con el Gobierno vasco, se retome en el más breve plazo posible los trabajos para que el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo sea una realidad lo antes posible y también que el Parlamento inste al Gobierno vasco para continuar las acciones, para seguir reclamando que se cumplan los protocolos que se habían firmado y que se mantenga la colaboración, la mayor colaboración posible con el Gobierno de España para conseguir que el objetivo de memorial, insisto, sea una realidad lo antes posible. Esperamos que en esta proposición no de ley, con esta proposición de ley contar con el apoyo mayoritario del Parlamento vasco y lo que es más importante, esperamos que los dos gobiernos, el Gobierno del señor Rajoy y el Gobierno nacionalista del señor Urcullu, busquen los acuerdos y retomen todos los trabajos para que el memorial sea una realidad lo antes posible en Euskadi. Contesto las preguntas que quieran hacerme. Hemos hecho un recorrido muy importante, insisto, en la política que enmarque la paz y la convivencia que queremos construir, la paz, la memoria y la convivencia que queremos construir. Hay un suelo ético y democrático que el Parlamento ha hecho suyo que, desgraciadamente, EH Bildu no ha querido asumir y para nosotros es fundamental que todos los trabajos que desarrollemos desde el Parlamento y desde el Gobierno vasco se enmarquen en ese suelo ético y democrático y todas las políticas tengan objetivos claros. Como el mundo de Batasuna, de la antigua Batasuna, tiene que hacer un recorrido, estamos dispuestos a esperarles, estamos dispuestos a ir más despacio, incluso a parar en el sentido de que tengan el tiempo más breve posible para que completen su recorrido. Lo que no estamos dispuestos es a dar pasos atrás para acompañarles en un recorrido que tienen que hacer ellos porque eso no es lo que estamos dispuestos a asumir, nos parece que es una equivocación porque lo que tenemos que hacer es ser muy exigentes con ese mundo para que acabe de hacer el recorrido, asuma un suelo ético y democrático básico y así podamos trabajar para todos juntos sin equivocarnos construir el futuro sobre, insisto, suelo ético y democrático, un futuro construido entre todos. Bueno, desgraciadamente en los últimos tiempos ese acto en el Congreso de los Diputados no está exento de polémica y ha habido asociaciones de víctimas o víctimas que no han acudido y es verdad que se ha ido devaluando el propio acto. Mire, cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno. En todo caso, contestando a su pregunta y aprovechándome de ella, me va a permitir que insista. El problema que tiene EH Bildu, Sortu, la antigua Batasuna, es que pretenden que todos los demás reescribamos la historia con un objetivo que es blanquear su pasado y no tener que asumir las responsabilidades las equivocaciones de su apoyo, justificación y amparo a la violencia terrorista y eso no va a ser posible. Desde luego, los socialistas no vamos a permitirlo. Por eso, estamos insistiendo en que hay que hacer una política de paz y convivencia basada en la verdad, en la memoria y en la justicia. Y la verdad en Euskadi es sencilla. Hubo gente que asesinaba y gente que era asesinada. Había gente que extorsionaba y gente que era extorsionada. Había gente que defendíamos los derechos y libertades, la convivencia, los derechos humanos, la pluralidad y gente que no solo amparaba y justificaba la violencia terrorista, sino que desarrollaron una política de lo que se llamó socializar el sufrimiento y que después tuvo dramáticas consecuencias para esta sociedad. ¿Se puede construir el futuro juntos? Queremos construir el futuro juntos. Queremos buscar consensos, pero no nos vale cualquier acuerdo. A nosotros el acuerdo nos importa también y mucho los contenidos. Y por eso nos empeñaremos en seguir buscando consensos y acuerdos, pero reitero, sobre suelos éticos y democráticos básicos que todos compartimos menos EH Bildu. Y son ellos los que tienen que hacer su recorrido. Y podemos ir más despacio, pero no pueden pretender que les acompañemos en el recorrido que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta? No. Gracias.